Hoy es mi día de suerte, les presumo mis amigos Den un trago fuerte y celebremos estar vivos Me estoy acordando de cuando estábamos y yo Fui muy aventado, muy inquieto y atrevido De gente muy humilde, con valores y el respeto Siempre me inculcaron y eso se los agradezco Cosas del destino y aquí estoy en el meneo Más no se confundan, pa' chambear soy muy derecho A mí me dicen el jugo y no daré datos de más Ni sabrán de mí, lo dudo, ni tendrán mi identidad Pegué un brinco en la frontera, en el camino me perdí Mi Dios quiso que viviera y de milagro estoy aquí Correteando la tortilla Con un sueño llegué a la ciudad del sol Y en Los Ángeles la vida Se los juro me empezó a tratar mejor San Judas milagroso que placoso se me mira El que me hace el padre me aliviana y bien me cuida Varios amuletos porque aquí abunda la envidia Ya nadie me para, voy con todo y voy pa' arriba Le puse un baisecito nomás pa' desestresarme Para andar calmado como lo requiere el calé Si ven que suspiro va pa' largo este desmadre No puedo ocultarlo si la nuez se me sale A mí me dicen el jugo y eso viene de mi amá Yo la adoro, ella es mi mundo y en mi mente siempre está Hoy me encuentro muy contento porque todo marcha bien Aquel que viene en camino ya lo quiero conocer Que le suban al estéreo Ya me dieron muchas ganas de tomar Y en las calles de elegido Tengo fe que pronto te veré carnal 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 Gracias por ver el video.